TANALOBIE TANALOBIE DERRIBÉ A UNO Ay tu puto mio Ay le tengo bailando el dinero Madre puto Ay C*** Viene a ese lado que no Me di marido Perdiendo alfa Ejecuta me divenida A eso tambien lo venia a ejecutar Línea Más arena y mate Si pero le escuta tú Estamos perdiendo bravo Másance Nos estamos haciendo huir Vamos Por ver, llegan de honor Qué alfa, ni qué alfa Buenísima Qué es eso Buenísima